La DGT ofrece a los ayuntamientos de los diferentes municipios españoles un nuevo sistema de notificación de multas para que ningún infractor se salve de la correspondiente sanción. Con el objetivo de que todas las multas lleguen correctamente a su destino y al infractor, la DGT ofrece a todos los ayuntamientos una nueva aplicación informática de notificación de multas. Dicha aplicación, conocida con las siglas PESAN, pretende agilizar todos los trámites de notificación de todo tipo de sanciones. Aunque a día de hoy un gran número de los ayuntamientos continúan imponiendo multas y sanciones de tráfico con el método tradicional del papel y el bolígrafo, tras la información de la sanción, los diferentes policías locales o los funcionarios de movilidad y de tráfico del consistorio en cuestión proceden a realizar el trámite oficial de notificación a la DGT. Por todo ello, la utilización directa y desde un primer momento de la aplicación PESAN agiliza todo el proceso asegurándose que prácticamente ningún infractor se libre de la correspondiente multa. Con este sistema telemático de sanciones, algunas infracciones como la ITV caducada de un vehículo o la ausencia del seguro obligatorio por parte de un automóvil se podrán notificar de una forma más segura y rápida a la DGT. De esta forma, muchas de las sanciones que se imponen en el ámbito urbano y que en ocasiones se pueden transpapelar llegan finalmente a su destino, es decir, al conductor infractor o propietario del vehículo en cuestión. Para conocer si tienen alguna multa pendiente, la DGT ofrece dos canales a los conductores. Uno de ellos es a través de la aplicación MiDGT y el otro es mediante el buzón electrónico, conocido como la Dirección Electrónica Vial, que es un buzón electrónico en el que te puedes dar de alta para recibir las comunicaciones y notificaciones de la DGT de manera telemática con los mismos efectos jurídicos que la notificación en papel. A partir de tu alta, cuando la DGT tenga que enviarte alguna notificación, principalmente de una multa o sanción, lo harán únicamente a través de este canal y no a través de correo ordinario. De esta forma, no tendrás que estar pendiente de cambiar tu dirección de notificación si cambias de vivienda o localidad. ¡Gracias!